Ya ves, vos siempre estás en mí, ya no puedo vivir, si estar en la prisión es para mí. Hoy no pude resistir, ¿cómo volvés a mí? No pude evitar la tentación, evitar la tentación. Vos no podés elegir cuál es tu camino a seguir, y te estás yendo tan lejos que no podrás regresar. Guau, estás corriendo sin parar, no dejas de llorar, llevas por dentro todo el dolor. Cuando llegues tú al fin, no sé si estaré allí, si habrá acercado. Mi corazón, mi corazón, vos no podés elegir cuál es tu camino a seguir, y te estás yendo tan lejos que no podrás regresar. Guau, guau, es distinto, pero es siempre tan real, y se siente tan fuerte que no se puede escuchar. Vos no podés elegir cuál es tu camino a seguir, y te estás yendo tan lejos que no podrás regresar sin amarme. Y te estás yendo tan lejos que no podrás regresar. Algo silencio se ha apoderado de mí, y no puedo escapar a soledad. Sigo tenso, miro el brillo del metal que me hace escapar Oh bebé, siempre hay una señal que me vengan a buscar Ya no puedo controlar a soledad Sé volver de la fiesta antes del final Aunque me hagas un recuerdo Sigo tenso, miro el brillo del metal que me hace escapar Oh bebé, siempre hay una señal Que me vengan a buscar, ya no puedo controlar a soledad Actual silencio Actual silencio Actual silencio Oh bebé, siempre hay una señal que me hace escapar Actual silencio Oh bebé, siempre hay una señal que me hace escapar Que no poder tenerte ya, no puedo encontrar soluciones Soluciones Y estás en un lugar esperándome Lo loco es pensar porque te amo A vos, cerca, lejos A vos, cerca, lejos No puedo creer en no poder tenerte ya, no puedo encontrar soluciones 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 Y estás en un lugar esperándome Lo loco es pensar porque te amo A vos, cerca, lejos A vos, cerca, lejos A vos, cerca, lejos No te aguantas más No te aguantas más Venir No lo aguantas más Ya ven Venir Déjalo Venir Ya ven Estoy buscándote Venir Estoy buscándote Estoy buscando tu amor Política Cerca Cerca Lejos Cerca Lejos Lejos Tu amor Tu amor Vamos, vamos Vamos, vamos Nada la complace, todos les dan irreal No encuentras salida, estás sola y perdida Ella es ella y nadie más Ella es ella y nadie más Nada se mueve a su alrededor, todo le da igual Ella quedará sola, sola y sin amor Nada la complace, todo les dan irreal No encuentras salida, estás loca, perdida Ella es ella y nadie más Ella es ella y nadie más Ella es ella y nadie más Pasión, no sé si es la palabra cuando triste va mi alma Aunque sano sea mi alma lo que está golpeándome por dentro No soy lo que esperaba, ni siquiera sé que soy Si lo sintiera estaría mejor Hoy no le encuentro sentido a las cosas Todo me aburre, me sofoca No supe valorar mi tesoro Me fui aislando poco a poco No le he hecho la culpa a nadie, solo a mí Por descuidarme y si solo importas tú No tendría que ser así Sin embargo eso es lo que me pasa Y tú solo, 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 no das la espalda No supe valorar mi tesoro No supe valorar mi tesoro Me fui aislando poco a poco No le he hecho la culpa a nadie, solo a mí Por descuidarme y si solo importas tú No tendría que ser así Sin embargo eso es lo que me pasa Y tú solo, 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 solo Me das la espalda Y si solo importas tú 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 ¡Gracias! No lo pude evitar Sabía que no lo debía hacer hasta que ella cayera a mis pies Parecía que nunca iba a llegar el momento en el que iba a actuar Nunca imaginé que fue empezar de nuevo Nunca imaginé volver a estar con vos Volver a estar con vos Volver a estar con vos Fue corto el sueño Tú ya no estás acá pero tu mirada no puede mejorar Esa noche no tenías que estar allá de poco que recuerdo Sé que estuvo mal Yo te dije no te preocupes por mí Ya la noche llegará a su fin Ahora tú empezarás a cambiar lo que sentías antes Creo que volverá Creo que volverá Nunca imaginé que tú empezarás de nuevo Nunca imaginé volver a estar con vos 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 Música Para Lucho Creo saber quién sos, qué reclamas Creo saber de tu mano, me desprendí Para Sol Sol de verdad Si todo llega hasta mí Hasta lo que no quiero escuchar Porque yo quiero salir Porque yo creo saber quién sos, yo Sin lugar Sin lugar Soy yo Sin lugar Soy yo Sin lugar Sin lugar Sin lugar Sin lugar Das vueltas por ahí Me doy vueltas también yo Y ahora tengo que seguir Ahora tengo que encontrar Porque tú llegas a mí Hasta lo que no quiero escuchar Porque yo quiero salir Porque yo creo saber quién sos, yo Sin lugar 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 No estoy cómodo aquí, no estoy cómodo allá Sin lugar No estoy cómodo aquí, no estoy cómodo allá Hoy soy en el barrio donde crecí Casi nada había cambiado Por momentos volví al ayer A esos tiempos en que fui feliz, feliz Cuando te conocí Nos quedamos hablando hasta tarde en el parque Si preguntas cuándo me convertí en esto que soy Yo no lo sé, qué más puedo decir La vida me pasó tan pronto Que ahora me hace bien Muy bien recordar Aquella vez que te besé Soñamos de ver a las para la gloria A las para la gloria Yo quiero llevarte a la eternidad Yo quiero volar hacia donde estás y juntarnos Y esperarte Espérame André yo Ares para la gloria Lo que pasó no fue como lo habías pensado Solo querías tapar el pasado Hacía tiempo que no te sentías así Con toda esa magia dentro de ti Y donde está el sudor que sigue derramándose Porque no siempre tu calor se va 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 No pienses como fue Yo ya no estoy así Recuerdo haberme visto Caminando cerca de mi Te diste cuenta No tenés control Perdiste la conciencia de tu escaso amor Y donde está el sudor que sigue derramándose Porque no siempre tu calor se va se va, no siempre tu calor 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 Una lluvia calurosa sé que no esté desesperado por salir Voy a empezar por la mitad donde está lo mejor Por no romper las reglas de mi papel Y estás cansada ya de verme así Invítame y ya nos vamos a enredir No tengamos nada más que hacer más tarde Te haría saber Te haría saber Te haría saber Saber qué hacer Una lluvia calurosa sé que no esté desesperado por salir Voy a empezar por la mitad donde está lo mejor Por no romper las reglas Fidelidad Fidelidad Y estás cansada ya de verme así Invítame y ya nos vamos a enredir No tengamos nada más que hacer más tarde Te haría saber Te haría saber Te haría saber Saber qué hacer Te haría saber Te haría saber Te haría saber Yo solo siento que tengo una lata bollada De corazón De corazón quiero ser capitán Sin ahogarme al final No quiero bajar Del avión Tengo miedo A morir Necesito matar Al escorpión Al escorpión Que hay en mí Cambiar veneno Por amor Para no ser Tan común Tan igual a vos Tan igual a vos Yo solo siento que tengo una lata bollada De corazón quiero ser capitán Sin ahogarme al final No quiero bajar Del avión Del avión Tengo miedo A morir Necesito matar Al escorpión Que hay en mí Cambiar veneno No, no Por amor Para no ser Tan común Tan igual a vos Tan igual a vos Tal vez es tarde para seguir Pero es temprano para empezar No quiero dejarlo todo Tal vez es tarde para seguir Pero es temprano para empezar No quiero dejarlo todo Yeah, yeah Todo Yeah, yeah Todo Yeah, yeah Todo Estoy tan agotado por dentro Hoy se siente Esto es muy raro Pero siento estas cosas Que bueno sería Poder escapar Ya sé cómo sería Poder intentar Si los tiempos han cambiado Pero sigues siendo mía Será triste alejarme Si eres buena compañía Siempre sucede lo mismo Si es tu canción Es mi canción Si es tu canción Si es tu canción Es mi canción Estoy tan agotado Pero sigo en pie Ya sé Cuando te veo Me lo vuelves a hacer Ahora Si hace tarde Todo ha cambiado Pero adentro de poco No se ve como hoy Si los tiempos han cambiado Pero sigues siendo mía Será triste alejarme Si eres buena compañía Siempre sucede lo mismo Si eres buena compañía Es mi canción Si es tu canción Es mi canción Si es tu canción Si es tu canción, es mi canción Si es tu canción, es mi canción Si es mi canción Si es tu canción, 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 es mi canción Espero que seas la culpable De que mis días sean más claros Espero que seas la culpable De que mis días sean más claros 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 Si es tu canción, es mi canción Si es tu canción, es mi canción Si es tu canción, es mi canción Voy a robarte lo que no me dices Porque no ves que son cicatrices Las me sanaron con solo rozarte Tardo o temprano voy a tocarte Otra mirada, tu rostro enganada Todo cambió con aquella llamada Voy a buscarte y no me favorece Siempre lo nuestro te queda pendiente Yo no me alejo, es que me decís Estamos en la misma y no llegamos al fin Tal vez estos días soy de lo peor Pero yo me contraigo en nuestra hueca de melón La noticia pasaste ni nada Solo quería una sola palabra Para saber si solo pensaste Algo de mí en tu media tarde Si es tan duro no te lo imaginas Porque de poco se pasa la vida Vamos a ver si seguís adelante Cuando tu mente pueda rescatarse Yo no me alejo, es que me decís Estamos en la misma y no llegamos al fin Tal vez estos días soy de lo peor Pero yo encontraremos la vuelta de melón Yo no me alejo, es que me decís Estamos en la misma y no llegamos al fin Tal vez estos días soy de lo peor Pero yo encontraremos la vuelta de melón Que bien, que bien, que bien Con la misma y no llegamos a Sudá Gracias chicos, estamos contentos de tocar para ustedes y que los balones, hace más de 20 y no sé cuántos años que tocamos. Me encerré, me emborraché, me enamoré, me sentí mejor. Trente Oriental es mi lugar, soñaba estar. Enloquecí, o maduré, o me limé. Cambié de planos, cambié de planos, cambié de planes. Viajar sin dirección, contradiciéndome y confundiéndome. En el momento hacer lo que me haga sentir bien, espero que no me haga mal. Yo te decía que las cosas cambiarían, no sé muy bien por qué, pero yo te lo decía, que poder ganar, poder perder, ganando. Por el poder, el poder es elegir. Viajar sin dirección, contradiciéndome. En el momento hacer lo que me haga sentir bien, espero que no me haga mal. Cambio de planos, cambio de planos, cambio de planos. Cambio de planos, cambio de planos, cambio de planos. Cambio de planos, cambio de planos, cambio de planos. Cambio de planos, cambio de planos, cambio de planos. Cambio de planos, cambio de planos, cambio de planos. Planos, planes, planes. Felices Navidades Para todo el mundo Papá llegó borracho Como de costumbre Año nuevo, vida nueva Año nuevo, puestos nuevos Navidad, Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Felices Navidades El diario me regala Nuevas atrocidades Como de costumbre Año nuevo, sin champán Sin pan dulce, sin caviar Navidad, Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Yo quiero saber ¿Cuál es mi porvenir? ¿Cuántas Navidades? ¿Van a ser así? ¿Van a ser así? Felices Navidades Para el recién nacido Nuevas mentes sanas Para un mundo podrido Y años nuevos que vendrán Y años nuevos que se irán Navidad, Navidad Dulce Navidad, Dulce Navidad Dulce Navidad, Dulce Navidad Dulce Navidad, Dulce Navidad